Oración de la mañana, un ratito con Dios, del domingo 2 de octubre del 2022. Día internacional de la no violencia. Faltan 91 días para finalizar el año. Hoy es el día de los ángeles custodios. No olvides, querido hermano, querida hermana, colocar aquí abajo en los comentarios esa necesidad, esa petición, por la que quieres que oremos en el día de hoy. Y comenzamos este domingo del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en el día de hoy me invitas a tener fe como un granito de mostaza. Me das la buena noticia, que con mi fe puedo mover tu mano, y que todo lo que parece imposible puede volverse posible, por medio de tu poder. Después de una noche con tu protección y compañía, abro mis ojos y recibo la bendición más grande que me puedes dar, que es este nuevo amanecer. En este domingo, al finalizar esta semana y comenzar una nueva, junto a ti me siento protegido y agradecido. Porque tú eres un Dios tan bueno, me enseñas, Padre amado, que mi familia y yo tenemos un Dios que responde y que nunca desecha una súplica que hagamos con fe. Por eso, hoy hago un cerco de protección para mí y para mi familia, con el fuego abrazador del Espíritu Santo. Para que alejes al enemigo, para que los alejes a mí o a mi familia, de cualquier trampa, astucia o mal que quieran interponer en mi contra o en contra de los míos. Dios, quiero pedirte por mi familia, por este día, te quiero pedir por su salud, para que se las bendigas, para que puedan realizar todas sus actividades, todas las reuniones que tienen en mente, todos los planes que tienen para hoy. Hoy, día de los ángeles custodios, quiero pedirte, Padre amado, por mi ángel de la guarda y por los ángeles custodios de cada uno de los miembros de mi familia y los seres que amo, para que se pongan al frente en el camino, y que los abran los senderos donde hemos de caminar en vías de bendición. Gracias, Señor, porque tus tiempos son mejores que los míos. Tú me amas y yo lo sé, por eso confío en tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy puedo descansar en ti. Puedo renovar mis fuerzas para lograr el milagro que me tienes prometido. Gracias, Señor, porque me puedo acercar a ti y puedo contarte mis preocupaciones y al mismo tiempo dejarlas en tus manos y saber que con mi fe, aunque sea muy pequeñita, puedo lograr los milagros que tanto necesito a través de tu poder. Que este domingo transcurra en armonía, en bendición, y que este sano descanso se traduzca en nuevas fuerzas para seguir adelante, por los míos, por mi familia y por los sueños que tengo en mi corazón. Gracias, Señor, porque tus tiempos son mejores que los míos. Tú me amas y yo lo sé, por eso confío en tu misericordia. Y al mismo tiempo, papito bueno, en este ratito que tengo para hablar contigo, quiero darte las gracias por tu protección durante la noche, porque tengo un techo que me acobija, porque siempre me provees para tener alimentos sobre mi mesa, y aun cuando las circunstancias aprieten un poco, siempre te tengo a ti, que siempre respondes. Gracias, porque jamás puedo decir que me has fallado, y que si bien no tengo riquezas, si tengo lo justo y lo necesario para vivir, y lo más importante, te tengo a ti para ser feliz. Gracias por la vida de mis familiares, por la vida de aquellos que amo, incluso por aquellos que por alguna razón tengo tiempo sin ver, o aquellos que puedan estar lejos de casa, por aquellos amigos que son como de mi familia, pero que por alguna razón se encuentran lejos, te pido Señor para que nos unas, por medio de la fe, y por medio de tu amor, con esos lazos que nunca se rompen. Que juntos, aunque estemos lejos, y con realidades diferentes, podamos salir adelante, sin duda alguna, de que tú estás al frente de todo lo que hacemos, y si tú estás adelante, nada puede salir mal. Amén, amén y amén. Hoy también queremos regalarte el versículo del día. Así dice el Señor, voy a enviarte un ángel, por delante, para que te cuide en el camino, y te lleve al lugar preparado, respétalo y obedécelo. Esto es del Éxodo, capítulo 23, versículo 20 al 23. Pensamiento del día, Ganar no siempre significa ser el primero, ganar significa que estás mejor que antes. Queridos hermanos de Paz y Bien, no olviden compartir esta oración, este ratito con Dios, a otras personas que también lo pueden necesitar, y que nos apoyan dándole like, y activando la campanita, para que te avisen cada vez que tenemos contenido nuevo en el canal. Que el Señor nos bendiga, los guarde de todo mal, y nos dé un día bendecido, tranquilo y reparador. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.